Bueno Joaquín, te encontramos en el autódromo probando, siendo uno de los locales. ¿Cómo te va? Bueno, sí, acá estamos probando en el autódromo de Río Cuarto. Bueno, estamos haciendo unas buenas pruebas. Y bueno, vengo de Eduardo Costella Pampa. Y bueno, acá estoy con el equipo de Barracuda Team, de acá de Río Cuarto. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. ¿Cómo te encontraste con el circuito? ¿Te gusta? ¿Cómo te llevas? Sí, es un circuito muy lindo. Es un circuito muy rápido y muy técnico. Donde hay solo una línea que es la rápida. Y si te derraste algo, perdiste toda la vuelta. Y eso es lo bueno del circuito. ¿Con qué expectativas te vas a encarar este año? ¿Estoy de encarar todo el año? ¿Cómo vas? Y queremos hacer todo el campeonato nacional y bonaerense de velocidad. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo. Tenés 12 años. ¿A qué edad empezaste a correr? Y ahí te diste cuenta que era la pasión para correr. Yo arranqué de los dos años y medio en un quatri y después a los cuatro me pasé a la moto en motocross. Y después a los ocho me subí en una moto de speedway y el año pasado me subí en una moto de velocidad. ¿Y a qué encontraste tu pasión? Sí, a qué. ¿Cómo fue el año pasado tuyo? ¿Y la diferencia de este? ¿Cómo lo ves? Bueno, este lo veo mucho mejor. Estoy ya un poco más preparado. Ya que el año pasado en el nacional hicimos más para agarrar más experiencia. Y bonaerense, bueno, ya lo hicimos más para ganar el campeonato que lo tuvimos. Pudimos salir campeón de la B. Y bueno, este año nos vamos a pasar a la A. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, Joaquín, todo lo mejor para vos y ojalá que se cumpla todo lo que tenés pensado para este año. Bueno, gracias y saludo a todos.